Y vamos tras ellos. Por cierto, me habéis dicho que suba el volumen, lo he subido a tope, no sé si se habrá reventado mucho, ¿no? De momento parece que tengo muy controlado lo del audio, así que no voy a tocarlo mucho, solamente lo subiré a tope en cinemáticas y ya está. Mira, ves justo, llave. ¡Ja! Si es que soy lista. Es que quiero ver para qué sirve esto, me da curiosidad. Ah, mira, para algo era. No sé. ¡Ah, mira, qué bien! Pues eso seguro que luego lo necesito. Seguro que cuando atravesara esa puerta iba a tener que hacer esto sí o sí. No he intentado ver ningún nivel 80. ¡Me queda loquísima! Oye, ¿por dónde era? Es que ahora, viste a saber, era para allá, ¿no? Si en esto rojo era. Vale, vamos a... Primera por los pequeños y luego ya por los grandes. Vamos a hacerle fotón, aunque sea. Vale. Este ya estaba fuera. Ahora vamos a por este, por ejemplo. Voy a decirle que le peguen. No te vayas a llamar a gente. Vale. Igual ha sido eso, lo que me ha hecho antes, ¿no? Joder. ¿Desprotección de tumo? Ya está. No sé por qué me ha matado antes. Con esa... No tengo ni idea. Me queda loquísima. Tenía... Era mi fecha. O yo qué sé. Pero vamos. No tenía sentido eso que me acabo de hacer antes. A ver. Eso es porque le saco muchos niveles ya. Si le saca varios niveles ya no te siguen cuando te ven. Ah, eso está bien. Bueno, eso pasa en muchos de los juegos que jugué, la verdad. Pero vamos allá. No sé por qué estoy cantando eso. Pero bueno. Luego me pediréis que juegue... No, Vita. No, Vita. Eres tonta, Vita. ¿Te gusta ser tonta, Vita? Sube. Sube, 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 sube. Ya está. No ha pasado nada, chicos. Ni me he despeinado. No, no, no. No ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada aquí. A ver. Vamos a ver la cinemática. ¿Cómo? ¡Ah! No me esperaba eso. No me esperaba eso. No me esperaba eso. Sakura. ¡Sakura! ¡Sakura! Pues no se llama Rosa, juego. De hecho me he dado cuenta de varias cosas A Poppy le llaman Hanna Que Hanna significa flor Y seguramente es por la flor que tiene aquí en el pecho Y a Astra me parece que le llaman Kiku O algo así A Lila Que igual es una forma de decir ese tipo de flor No lo sé Pero Rosa Sakura No tiene sentido, la verdad La podían haber dejado Sakura Es bonito ¿Verdad que sí? No sé por qué le cambia los nombres Habrá que buscar ¿Qué significa? Oye, ¿qué pasa? No me irá a matar, ¿no? Oye, ¿qué hace? Porque está... ¿Está así? ¿Ves Hanna ¿Verdad? 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 Madre mía Pero ahora tenemos una Poppy mamadísima Ay, qué mona Espera, ¿se está transformando en la otra? Eh, le han salido lolas por alguna razón ¡Hala! ¡Hala! Magical Kill Que se ha transformado ¿Qué cara tiene Dev? Guau Uy, qué mona Sakura, vamos a ver Madre mía Qué guay Ay, qué guay Pero no quiero que se muera la otra Que era muy mona Vale, volvemos a tener a Poppy Pero ahora chetadísima No sabía que había diseños en plan diferentes Yo pensaba que por ejemplo Yo que ese Nia iba a ser igual todo el tiempo O que Poppy iba a ser igual todo el tiempo Pero parece que además tienen como que evolucionan Entonces eso es genial Mora un montón eso Le da frescura Que fuerte A ver que hace la nueva Poppy ¿Dónde estás? Poppy nueva Popeye, mira la Popeye Ahí está Vamos a ver como ataca ahora Uy que me tumban Curaciones, por favor curaciones Que me han dejado temblando Pero que pasa Oye, hola, hola Pero bueno Cúrate Rix Me cago en todo ¿Dónde? Que acaba de pasar, en serio O sea, ni curar me he podido Pero me pueden revivir, ¿no? Digo yo, sí Vale Muevete, muévete Que revienta, imagino Ah, no Pensaba que iba a saltar o algo así Iba a hacer una onda Pero no Vale, vale Vale, ya tenemos ardor Ahora hace fuego la tía O sea, antes era como de tierra Entre comillas Yo lo llamo tierra Pero igual no es tierra Y ahora Hace fuego El silencio El silencio yo creo Porque le voy a meter eso Ah, no, la silencio No le he metido condición de esa De De eso El tíger, tíger lo odia a todo el mundo Yo también lo odio Alá Os jorbaís Unh, 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 unh ¡Jajaja! Se vuelve a ir el cobarde Es que siempre se va No aprende el tío, no aprende Tremenda batalla, épica, que guay Me encanta este nuevo diseño de Poppy Genial, ¿no está? ¿Dónde está Poppy? Ahí está, qué susto Está muy chulo, a ver, os digo la verdad La otra me parecía más mona Pero esta me gusta, no me gusta demasiado El pelo, raro Pero oye, no está mal, no está mal Está chula A ver, ahora te aconsejo que cojas el marcador de la zona Porque si no lo tienes, que vayas a una posada Y sube a la estadística de los peces ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Explícame eso, Matempacio ¡Sí! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Ya está, ya está, ya está A ver, ¿ha ocurrido algo? Brobro encuentra núcleo a auxiliar con pinta rara Mientras bucea el otro día Pero Brobro no es piloto Y tiene idea ninguna de sacarle partido Pensaba echarlo de nuevo a Mar de Nubes Brobro sugiere desde conocimiento Equiparlo a Blade, que gusta mucho Repartir tortas, combates locos ¡Gracias! ¡Oh, ya está! Ya lo tenemos ¿Y ahora cómo se lo equipo? Por fin lo encontré Sí, 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 bueno, esto Vale, si la gente nueva me está viendo Está diciendo Esta tía está tonta Básicamente es muy común a mí Tengo el GPS de mi vida averiado Y bueno, pues esto de perderme me pasa siempre Así que no os alarméis No quiere decir nada Simplemente soy muy despista ¿Cómo se lo equipo? Imagino que en el menú este, ¿no? Supongo En el menú este, no Porque este es el mapa Personajes Nuclear auxiliar Justo, jolín Me estaba yendo ahí Mira, que no le tenía nada puesto Le voy a poner Es que claro, como no tengo Tengo que ir a ver uno Pero bueno De momento ese ya está bien Se lo he puesto, ¿no? ¡Oh! ¡Qué guay! Oye, tampoco cambia mucho Pero está chulo ¡Qué guay! Oye, me gusta más Este es el que tiene en el Smash, ¿no? Mola un montón Dime si no está guapa Está preciosa Madre mía Me encanta Mira a Poppy Cómo baila A Poppy le gusta también el traje Está ahí el petardo este Ya no se puede escapar más de ahí Porque significaría Que tendría que saltar Mola un montón Mono Mola un montón Mola un montón Un montón Tu invitás Jebieros Como Necesito O Alante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que se parece al del 1 un poco ¡No! 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 ¡Oh! ¡La tía esta! ¡No! Súper diferentes. Oh. ¿La vamos a manejar a ella? ¿Qué dices? Dime que sí, por favor. Dime que la vamos a utilizar. Bueno, utilizar entre comillas, pero que va a estar en nuestro equipo. Vale, eso se supone que lo que hace es súper daño, ¿no? Eh, ¿hola? ¿Y cómo sé yo que me va a tirar eso? Vamos a darle, aunque sea con este. Y ya con este, venga. ¡Ya están! ¡Perfecto! Venga, la segunda luego no me cuesta tanto. ¡Bien! A ver, voto cine. ¡Oh, pira, ha vuelto! ¡Oh, pira, ha vuelto! ¡Oh, pira, ha vuelto! ¡Oh, pira, ha vuelto! ¡Oh! ¡Oh, pira, ha vuelto! ¡Gracias por ver! Oh, sempada, sempada. ¿Eh? ¿Cómo? Pues si ya no tiene Blade, ¿cómo puede hacer eso? ¿What? ¿Y esta? ¿Cómo mola? O este, no sé. ¿Qué? 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 Digo, me van a matar a esta, cada vez que tengo alguien nuevo en el equipo, me lo matan. ¿Qué? ¡Qué bonita es! ¿Quién es esa? ¡Guau! ¡Ahora me han dejado con ganas de más! ¡Por Dios! ¿Quién era esa? ¡Lora! Ya, ya he leído que era Lora, pero ¿quién es Lora? Me gusta su diseño ¡Oh! ¿Y esto? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Hace 500 años! Es Laura ¿Por qué le ponen Lora? Si Laura es bonito ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Ah ¡Vamos! No, 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 no. Pero esta muchacha es Blade, ¿no? La que acaba de hablar Sí, justo, es Blade, la otra chica Sí, sí tiene aquí el cristal, es verdad Qué monas No me gusta el enemigo No me gusta el enemigo El hombre es el enemigo, es verdad De malos, o sea que en Torna ¿No estaban de parte de malos antes? ¿O cómo va la cosa? Esto por lo que me han dicho es lo que veremos también en el DLC O sea que de cabeza seguramente lo juegue Porque me interesa mucho conocer más historia del juego Y sobre todo del pasado, de ver de dónde ha salido La mayoría de cosas que pasan aquí ¿Espera, Jean es un Blade? ¿What? No sé si me habrás hecho spoiler, pero... Jean era buena hace 500 años, pero curé algo que le hizo cambiar de bando Me imagino, me imagino Joder, pues no sabía que Jean era un Blade, ¿eh? Igual se me olvidó ¿Quien? ¿Qué? Yo soy Farnle-Norun Yo soy el líder de la Cámara de Arcadia ¿Qué? 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 No, 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 no... ¡Gracias por ver el video! Es verdad, la vaga esa que nos dieron ¿Cómo está? La verdad es que la verdad es que no hay una cosa malo No, no... No, no, espera ¡Gracias, Alex! ¡Muchas cosas están bien! ¿Cómo te pensaste? ¿No me está pensando en tu colegas? Sí, ni siquiera de vosotros sabía que no era un reto. ¡Gracias! Wow. Pues nada, ya tenemos la siguiente misión. Va a ser buscar a este señor. Y lo de... Bueno, ahora os contesto. Menos mal que le hemos comprado el traje. No se olviden. Oh? ¿Por qué me gustan? Yo soy Fane-Nor, de Marvini de la Vida. ¿Qué es eso? Vamos a ver, Fena. A ver si me toca algo interesante. Por favor, que pueda cambiar cosas. Para cambiar un poquito. Te sorprenderás, venga. Ahora me toca a Cosmos o algo así. Wow. Esto tiene pinta de estar roto, ¿no? Bullfreak. No sé si será bueno, pero tiene pinta. Wow. ¿Y este qué es? ¿Es DPS o tanque? Tiene pinta tanque, ¿no? O hacer mucho daño. Wow, vale, vale, vale. Roll, ataque, ataque, ataque. Wow. Madre mía. ¿Cómo qué nivel? ¿Dónde se ve el nivel? La siguiente no voy a poner la vista previa a esta, porque da igual. Deberías guardar alguno. Vale, sí. Entonces me quedo a lo mejor... ¿Eh? ¿Eh? ¿Y esto? Espérate. Eh, hola. Electra. ¡Esta me la dijo! ¡Me la ha dicho! ¿Me la comentaste el otro día, Electra? ¡Oh, Dios mío! ¡Pero estás buena también, ¿no? Que esta me habló de ella el otro día que estuve hablando con este hombre. ¡Wow! Foto, foto de nuevo. ¡Papá! Gracias.